Tú, me haces perder la calma, con solo una mirada Me tienes a tus pies, ya me haces falta Tú, aunque no digas nada, tu silencio me atrapa Me haces enloquecer, te llevo en mi alma Bella como flor, que no dice palabras y enamora con su olor Y adorna la mañana, eres el jardín de mi esperanza Y la luz que me alimenta el corazón Tú, me tienes vuelto loco, con esos labios rojos Esos ojos de miel, mujer, me tienes tan bien Me tienes ahí tú, me atrapas poco a poco Por ti daría todo De ti me enamoré, mujer, de tu forma de ser Te daría tú, te daría tú Tú, me haces perder la calma Con solo una mirada, me tienes a tus pies Ya me haces falta tú Aunque no digas nada, tu silencio me atrapa Me haces enloquecer, te llevo en mi alma Bella como flor, que no dice palabras y enamora con su olor Y adorna la mañana, eres el jardín de mi esperanza Y la luz que me alimenta el corazón Y tú, me tienes vuelto loco, con esos labios rojos Esos ojos de miel, mujer, me tienes tan bien Y tú, me atrapas poco a poco Por ti daría todo De ti me enamoré, mujer, de tu forma de ser Y tú, me enamoré, mujer, de tu forma de ser Y tú, me enamoré, mujer, de tu forma de ser